¡Ah! 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 ¡No lo entiendo que planteé! ¡Ah! Veo el periódico y una vez más Otra aberración sexual Tengo nuestro de cada día Y han violado a otra tía Máscala para siempre Por la culpa de un demente No nos dejarás otra opción Contra la violación No nos dejarás otra opción ¡Castración! 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 ¡Castración!